de la ciudad de Oaxaca. Auditorio, platicamos con Nancy Ortiz, presidenta de Morena, y con Hilda Pérez Luis, candidata electa a diputada por el distrito trece, zona sur, Oaxaca de Juárez. Esto, auditorios Espacio Ciudadano, le recuerdo nuestras líneas para contactos doscientos cinco sesenta y tres cero cero, es la línea en el estudio, nueve cincuenta y uno ciento setenta y dos cincuenta y siete noventa y siete para mensajes de texto, y por supuesto que las redes sociales también son un instrumento valiosísimo para que usted conozca el contenido de estos programas Espacio Ciudadano. Van a aparecer ahí en el monitor de su televisión las cuentas que tiene MVM Televisión, ojalá haga uso de ellas, y nos proponga también algunos temas que podamos traer hasta este foro de televisión. Bueno, hoy hablamos con integrantes de Morena, de los resultados que obtuvieron precisamente con motivo de las pasadas elecciones del cinco de junio, y antes de irnos a corte, pues dejé esta pregunta en el aire. ¿Qué costo político podría tener para Morena el pronunciarse precisamente a favor de la libertad de estos dos líderes magisteriales detenidos el fin de semana, Francisco Villalobos y Rubén Núñez Ginés? ¿Qué costo político podría haber? A ver, me gustaría conocer el punto de vista de nuestras dos invitadas. Iniciamos con Hilda Pérez Luis. ¿Habrá algún costo político el hecho de pronunciarse a favor, de darle este apoyo al magisterio oaxaqueño? Te comentaba hace rato, todos sabemos cómo se ha ido desvirtuando este movimiento a lo largo de los años, 30 años en lo que ellos han llamado una lucha por la educación, pero también han sido 30 años en los que los más afectados han sido precisamente los niños, los niños oaxaqueños. Y bueno, hay que recordar que en últimas fechas la ciudadanía también ha resentido y se ha visto dañada por la conducta de estos profesores. Fíjate que el fin de semana cuando trasciende la detención de Francisco Villalobos, algunas partes de la ciudad se quedaron prácticamente desiertas y mucha gente me decía, oye, esto que está pasando ahorita con los bloqueos que hay en el YEPO y en Cinco Señores, la ausencia de la policía me hace recordar que estamos viviendo nuevamente parte de lo del 2006 y el temor de la ciudadanía, de la gente con la que yo platicaba, era que estos episodios que tuvimos en este año, hace 10 años exactamente, volvieran a repetirse en la entidad. ¿No tendría Morena costos políticos, digo, pronunciarse a favor de este movimiento? Quienes creen en el movimiento de regeneración nacional saben que vamos en una lucha a favor del pueblo. El tema, creo que para tratar el tema del magisterio tenemos que irnos a la reforma educativa. La reforma educativa no es una reforma que realmente venga a impulsar la educación, es una reforma laboral, ¿sí? Y en una reforma laboral creo que tienen que estar presentes todos los actores que conllevan, ¿no? Para ellos y en este caso el sindicato. Sin embargo, creo que no se les tomó en cuenta. Ahora, decía muy atinadamente Nancy, hay un proyecto de educación por parte de Morena y este incluye no solamente la capacitación a los docentes, incluye la alimentación, la infraestructura de las escuelas. Hoy quien no sabe realmente en qué consiste la reforma educativa, en breve que se aplique, van a estar con las protestas ya no los profesores, sino los padres de familia, cuando de su bolsa tengan que salir para pagar el agua, pagar los materiales, pagar cualquier situación que se presente dentro de las aulas. Esto no lo sabe la población. Aunque de hecho los padres de familia soportan todos estos gastos, lo han hecho durante años, ¿eh? A través de las cuotas escolares, de las cooperaciones, de los pagos de inscripción. Y qué gravoso es para ellos, ¿no? Cuando llega el hijo ya a un nivel medio superior, que tiene que decidir entre el que vale la primaria o la secundaria o el que quiere cursar una carrera, ¿no? Pones en esa disyuntiva. ¿Cuál es el salario que rige nuestro Estado? ¿Sí? Son muchos temas. Yo creo que a la par hay una sociedad ya muy consciente de lo que está ocurriendo. Yo te decía, hay un hartazgo político, hay un hartazgo social de todo lo que está ocurriendo. El tema es un detonante social. O sea, la inconformidad se manifiesta. Así como hay un sector muy enojado y que yo tengo que reconocer que hay una parte de la ciudadanía ya muy harta de todos estos conflictos que no ha sido capaz el gobierno de darle solución, porque la solución está en manos del gobierno. Bueno, en la medida que el gobierno se cierre a tener un diálogo abierto sin condicionamientos, esto no va a avanzar. ¿Qué hizo hoy? Vimos desfilar miles, miles de policías federales entrando a la ciudad de Oaxaca. Quiere decir que no hay para apostarle a una escuela, yo te puedo llevar una escuela en la ciudad, aquí la escuela de nueva creación, que esté en Atsompa, salones de lámina, secundaria, en plena ciudad, pero sí tenemos para traer a la policía federal, pagarle los grandes sueldos. O sea, veamos lo inconsistente de cómo el gobierno pretende dar una solución a un problema, un conflicto social. Efectivamente, más de 30 años, de más de 30 años, pero ¿cuántos no nos hemos formado en ese conflicto y hoy somos profesionistas? ¿Cuántos? Pese a todo el pueblo sigue adelante, ¿eh? Y los ricos cada vez más ricos, ¿no? Porque ojalá el gobierno que nos represente estuvieran sus hijos en una escuela pública. Tú sabes en dónde se encuentran, en los colegios particulares fuera del estado. Entonces yo sí sé que podría haber un costo político, pero le apuesto más a la conciencia del ciudadano que entienda que Morena va a luchar por los que menos tiene. Muy bien. Nancy Ortiz. Yo creo que la gente está consciente. Los maestros también son un sector que mueve la economía. A lo mejor aquí, pero en las comunidades se nota. O sea, cuando el magisterio tiene recursos, el de la tienda, 20. El que renta un cuarto en la comunidad, 20. Aparte de eso, yo veo la situación de los niños, sí, acaban de decir, las cuotas las pagan a lo mejor aquí en la ciudad, pero en las comunidades son cooperaciones de 500 pesos que le dan para el mantenimiento de la escuela. ¿Y quiénes han sido los responsables de no darle mantenimiento a las escuelas y darle solución? Los gobiernos. ¿Y quiénes han gobernado? Los que nuevamente, el que está y el que va a regresar. Y lamentablemente, hay muchos maestros de las comunidades rurales donde no tienen su sueldo, hasta ahorita no les han pagado. ¿Y a quiénes les pega? A los niños más pobres de Oaxaca. O sea, es una situación social que duele. Que eso le tenemos que informar a la sociedad que aquí están pasando dos. Somos de diferentes clases, los de primera y los de segunda. Y los de tercera y los que están muriéndose de hambre, ¿no? Y que eso lo conocemos yendo a las comunidades. Decirle a la sociedad, unemos esfuerzos para que las cosas cambien. ¿Pero cómo? Exigiéndole al gobierno que les dé respuesta. No podemos ver niños manchados de la cara porque no tienen para comer y van a la escuela. Mis hijos van a una escuela pública y seguirán siendo niños de una escuela pública porque tienen que tener corazón humano, convivir con la gente, saber qué siente, cómo vivimos, quiénes somos los Oaxaqueños. No podemos ser tan injustos, pues, ¿no? Y los maestros, los padres de familia dicen ahora, dicen los padres de familia, vamos, vamos con ustedes, sí, porque ya viene la clausura, ya viene, va mi hijo a la escuela, no tengo para esto, no tengo para lo otro, no va a alcanzar, ¿no? Hay niños que se duermen en el salón porque no comieron, pero no porque no hayan querido, sino porque no hay. O sea, es una situación muy triste cuando uno va a los pueblos, ¿no? O niños que caminan cuántas distancias para tener una escuela. Ahora resulta que ya en los pueblos donde hay poca población de niños, van a tener que caminar kilómetros para ir a una escuela. La reforma. Entonces, ese niño, si está lloviendo, si no hay camino, 280 municipios no tienen caminos modernizados, ¿qué? ¿Entre la lluvia? ¿No? O sea, es una injusticia, más que nada es lo social, ¿no? Y yo lo que pediría es que revisemos qué de fondo está pasando. Y de fondo es una desigualdad y una corrupción tremenda. Para abatir esta desigualdad, para trabajar a favor de los más necesitados, es necesario que los tres niveles de gobierno, pues, lo hagan de manera, de manera conjunta y, por supuesto, a través del Congreso del Estado. Todos los sectores son, son realmente importantes. Alejandro Murat es el ya gobernador electo de Oaxaca, le entregaron ayer su constancia. ¿Va a trabajar Morena al lado de, del Partido Revolución Institucional, del abanderado de este partido? No, nosotros los diputados van a hacer su trabajo ahí, nosotros como partido, construimos el partido. Y él va a gobernar solo, ¿no? O con los que, este, Morena, si en, si en, si en las elecciones fuimos solos, solo seguimos, pues. ¿Cómo vamos a gobernar con él si ni conoce el Estado, pues? ¿Cómo vamos a gobernar si ni conoce, este, una escuela rural de las comunidades más lejanas, de Tlacuacín, donde el presidente municipal, ¿no? O de la alianza que estamos adelante para salir a San Andrés de Tilar, como sea, no. ¿Van a necesitar recursos? ¿Recursos del gobierno estatal, recursos del gobierno federal? Claro, los compañeros van a trabajar como presidentes municipales, ¿no? Y los diputados como diputados, y Morena camina para construir Morena para el dos mil dieciocho. Bueno, pues yo creo que tenemos muy claro nosotros que el trabajo de un diputado es legislar. Legislar, que se le ha dado mayor importancia al tema de la gestión social, porque de esa manera se ha capitalizado, es diferente. Pero el trabajo, hace un momento me comentabas todos los temas pendientes en la legislatura que hay, cuando ha sido improductivo, porque se dedican a la gestión social, ¿no? Al marchanteo allá afuera, de a ver quién da más y a quién te, a ver, presidente, viene tu informe y dame una lana y todo esté excelente. A eso se han dedicado. Sin embargo, decía Nancy, nuestra presidenta muy atinadamente, va a haber la primera fuerza de izquierda real al interior del Congreso. Queremos realmente transparentar cuáles son las cuentas de cada municipio y tener que llamar a rendir cuentas a quien sea necesario. que va a haber una persona al frente del Ejecutivo, lo sabemos, y también tendrá que rendir las cuentas, ¿sí? Tendrá que transparentar. Y yo invito a mis compañeros próximos a formar el Congreso, que dejemos de vendernos anticipadamente. El Ejecutivo no es nuestro jefe, somos autónomos, tenemos la enorme capacidad de legislar y representar dignamente, cambiar esa forma de hacer política y que nos tiene tan mal posicionados. Pero Morena va a sentar presidente. Y nuestra oposición real, los nueve que vamos a hacer, vamos a hacer un trabajo bien consciente. Muy bien. Con o sin recursos. Con o sin recursos. Eso me gusta. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, platicamos con Nancy Ortiz, presidenta de Morena, y con Hilda Pérez, ella candidata electa a diputada representante de Morena en el distrito 13 Oaxaca de Juárez, ya el uno de enero, el uno de febrero, toman posición, ¿verdad? De septiembre. Muy bien, hacemos una pequeña pausa. Auditorio, regresamos inmediato a Espacio Ciudadano. ¡Gracias!